Tiempo de palabra, ánimo y restauración, aquí llega Aprendamos Juntos, con la pastora Aura Díaz, desde el Ministerio Misión Mundial Beiraca, Bogotá, Aprendamos Juntos. Aprendamos Juntos, hoy traigo un tema muy especial y tiene que ver con el agradecidos por encima de todo. ¿Sabías que hay tres niveles de gratitud que debemos tener en cuenta? Una de las cosas que el pueblo israelí pecó fue porque falló en estos tres niveles, cayeron en la incredulidad, en la actitud de ingratitud y en la idolatría. La ingratitud tiene que ver por no agradecer lo que tenemos. ¿Cuántas veces nos estamos quejando por lo que tenemos? Si es el trabajo nos quejamos del jefe, de los compañeros, de lo lejos que nos queda el trabajo y todo el tiempo siempre encontramos algo que decir. Parece que no podemos agradecer por lo que Dios en su infinito amor nos da cada día. La gratitud tiene que ver con fe, porque la gratitud acelera los tiempos. Si algo busca el diablo es que seamos desagradecidos e insatisfechos. Esperar en Dios no se trata de renegar. Miremos lo que el Salmo 100 nos aconseja en el versículo 3 y 4. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Denle gracias y alaben su nombre es lo último que dice. Yo solo amo con lo que yo me identifico, es decir, con lo que es semejante a mí. Cuando tú amas las cosas más que a Dios, entonces estás levantando un ídolo dentro de ti. Vamos a mirar tres niveles de gratitud. El número uno tiene que ver con agradecerle a Dios porque nos creó. Génesis 1.26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Tú te has detenido en algún momento de tu vida a agradecerle a Dios porque te hizo a su imagen y semejanza? ¿Has pensado en el honor tan grande que Dios te ha conferido el solo hecho de parecerte a Él? Es un privilegio muy grande habernos hecho semejantes a Él. Pero el número dos tiene que ver con nuestra gratitud porque nos salvó. En Filipenses 2.5 al 9 dice la Escritura, Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Una actitud maravillosa la de nuestro Salvador. Qué ejemplo tan precioso de humildad nos da a nuestro Señor Jesucristo aquí, en este pasaje. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es nuestra actitud a veces frente a las circunstancias de la vida? ¿Cómo actuamos y reaccionamos frente a la oposición que muchas veces tenemos? Nos consideramos siempre superiores a los demás. Note que Jesús, aunque era Dios, Él no se consideró el ser igual a Dios como algo a lo que se tenía que aferrar. ¿Cuántas veces nos aferramos a las cosas que de pronto por alguna otra razón Dios nos ha regalado para que disfrutemos mientras estemos aquí en la tierra? Y somos soberbios, somos orgullosos. Por eso no agradecemos al Señor, ni siquiera nos acordamos de agradecerle a Él por nuestra salvación. Este día estamos aprendiendo que debemos ser humildes y debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y la número tres tiene que ver con agradecerle a Dios porque nos dejó el Espíritu Santo. Dice Juan 14, 16, 17, yo les pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Note que la Escritura dice que Él va a rogar al Padre para que nos dé otro consolador, un abogado, defensor. Él va a estar con nosotros para siempre. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Mire qué privilegio tenemos nosotros como iglesia. Dice que el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero tú y yo sí lo tenemos en nuestro corazón. Desde el primer momento en que tú recibes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo entra a morar dentro de ti. ¿Sí ves? Por eso es importante que valoremos estos tres regalos que Dios nos ha dado y que agradezcamos a Dios por estos tres regalos. Debemos ser agradecidos por nuestra salvación, porque nos creó, porque nos salvó y porque nos dejó al Espíritu Santo nuestro consolador. Padre, oramos en esta hora que tú nos des la gracia, el favor y la sabiduría para no enseñorearnos de las cosas que tú nos has dejado aquí mientras estamos en la tierra. Son momentos maravillosos que tú quieres que disfrutemos en tu presencia, pero que los valoremos y no nos olvidemos, Señor, como el pueblo de Israel se olvidó de darte gracias y por tanta incredulidad cayó en la idolatría porque te cambió a ti por otro Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y fuertes en nuestra forma y vida de vivir y manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar Aprendamos Juntos. No olvides compartirlo y disfrutar con amigos y familia. Aprendamos Juntos con la pastora Aura Díaz desde el Ministerio Misión Mundial Veraca, Bogotá. Aprendamos Juntos con la pastora Aprendamos Juntos.